La autoridad de tránsito se burla de los motociclistas y les ve la cara de pendejos No porque ellos quieran, sino porque le abres la puerta de par en par para que lo hagan Hay que decir las cosas como son, pero tranquilos, tengo la solución Voy a empezar con algo tan básico que afecta a todos los motociclistas ¡Todos! Quiero mostrarles mi casco Un casco normal Pero que tiene algo especial, el cual tu casco no tiene Adicional al sello del señor Bitter Y es esto ¿Sabemos qué es? Efectivamente, ¿dónde está la placa de la moto? ¡Aquí! ¿Acaso el señor Bitter hace lo que quiere? ¿Acaso a él lo para el agente o policía de tránsito? Ve que no tiene la placa, como casi el 100% de conductores motociclistas a nivel nacional Que sí la tienen ¿Y entonces qué? ¿No le van a hacer el comparendo y tampoco la inmovilización de la moto? Vamos a averiguarlo Resolución 3027 de 2010 Manual de infracciones Los conductores y los acompañantes deberán utilizar casco de seguridad y en él el número de la placa del vehículo en que se transite ¿O sea que yo hago lo que se me da la gana? Y el 99% de conductores motociclistas tienen la placa en el casco porque como ahí lo dice Así que por ende, si no llevo la placa del casco o me falta una letra, un número O la placa del casco la cual llevo no es igual a la placa de la moto Entonces me van a hacer el comparendo de 577 mil pesitos Y me van a enviar a pie a la casa o al trabajo porque conlleva la inmovilización de la moto Así que usted, señor Bitter, es un irresponsable porque no está cumpliendo Pues resulta, compañeros, que el señor Bitter en julio de 2022 subió un video donde habló acerca de la placa en el casco Y para hacer un resumen, nos vamos a ir a la ley 2251 de 2022 Capítulo 4. Artículo 9. Se debe agregar este numeral quinto al código de tránsito El conductor y el acompañante deberán portar siempre el casco de seguridad En todo caso, repito, en todo caso, no se podrá exigir que el casco contenga el número de placa correspondiente al del vehículo en el que se moviliza Entonces viene mi pregunta Si desde julio de 2022 El señor Bitter había dicho que ya no era obligatorio Que todos, todos los conductores y propietarios de motocicletas a nivel nacional Tuvieran que ponerle la placa de la moto la cual están conduciendo en el casco ¿Por qué el 99% de conductores en su casco tienen la placa de la moto? No va a faltar el que va a decir Es que Colombia es un país tan inseguro Que el tener la placa en el casco Va a hacer que las cámaras se identifiquen más fácil a ese presunto delincuente Por si no te has dado cuenta compañero El que el delincuente tenga la placa de la moto en el casco No va a bajar los índices de delincuencia en el país Está más que comprobado Muchas veces usan hasta motos gemeliadas O motos robadas Es un mito que la placa en el casco sea por seguridad O si no, a la fecha Seguiríamos usando chalecos con la placa como pasaba antes Ya que es más fácil ver la placa en un chaleco que en un casco Otro argumento de por qué seguimos usando la placa en el casco Ah no, es que yo lo hago porque pues a mí no me afecta Mentira Voy a decir la verdadera razón Y es por miedo Miedo a que el agente o policía de tránsito se enamore de uno ¿Y saben qué genera ese miedo? La falta de conocimiento Una gran mayoría de motociclistas salen de academias de conducción Están pésimamente preparados Y por eso son los más atractivos para algunas autoridades Y con todo respeto Y sé que hay quienes son de cristal Y se rompen cuando el señor Bitter habla sin pelos en la lengua Pero la verdad es que a los motociclistas les ven Y soy motociclista Pero les ven la cara de pendejos He visto tantos casos Que se hubieran podido evitar con conocimiento Pero caen tan redondos Que ver solo esos videos de abuso de autoridad Me estresa Teniendo la solución a un clic y gratis Quiero poner un ejemplo real que pasó en Bogotá En la anterior administración Pero que cae como anillo al dedo A todos los motociclistas de todas las ciudades y municipios El 7 de abril de 2022 sale un decreto El cual decía Identificación de motociclistas Los conductores de vehículos automotores tipo motocicleta Y sus acompañantes Para facilitar su plena identificación Deberán llevar impreso En la parte posterior externa de sus cascos de seguridad Sobre fondo oscuro Y letra blanca Recordemos que este decreto fue de abril de 2022 Y la ley que mostré al inicio Fue de julio de 2022 Y adivinen que le tocó hacer a la alcaldesa Apenas salió esta ley Tumbar este decreto Pero el problema Es que como en esa época La mayoría de conductores de motocicleta No conocían al señor Bitter Pues obviamente No conocían la ley Y se siguieron aferrando A ese decreto Tanto así Que a la fecha Sigue estando como chip Y creen Que si no tienen la placa en el casco Les van a hacer el comparendo Y la inmovilización ¿Por qué di este ejemplo en Bogotá? Porque una ley nacional Está por encima De cualquier decreto local Por decaimiento Del acto administrativo Para los que les gusta Que hable de forma más técnica Pero también debo aclarar esto Y doy un ejemplo La edad mínima Para ir como pasajero en moto En el código de tránsito No dicen nada al respecto Pero resulta Que en Bogotá Si dice Y es que no deben subirse Niños Menores a 10 años ¿Qué significa esto? Vas con un menor Menor a 10 años Y antes de entrar a Bogotá No hay ningún problema Que vayan juntos Apenas Ven el letrero Bienvenidos a Bogotá Y lo pasan El niño se debe bajar De la moto Se han dado cuenta Los compañeros Que me siguen fielmente Cuánta plata Y tiempo perdido Les he ahorrado Desde hace 4 años Así que cuando Un agente o policía De tránsito Para una motocicleta Y ven Que el conductor Y el acompañante Tienen la placa En el casco Posiblemente Pueden pensar Que es que ese conductor Y ese acompañante No conocen la ley O sea No conocen al señor Pite No porque yo haga la ley Obvio En lo personal Pienso Porque tienen que inmovilizar La moto Si realmente El infractor Es el conductor Deberían inmovilizar Al conductor Que esté en el parqueadero Al sol y al agua Ya que la moto No fue la que tomó La decisión En no adquirir El conocimiento Es siempre lo que Se me viene a la mente Cuando veo una grúa Como con 15 motos Superando el peso Máximo permitido De ese camión Compañeros Quiero mostrarles algo Y este es un regalo Que les quiero dar Cuando uno va Al buscador de Google Y escribe Código de tránsito Lo primero que aparece Son como Estos códigos de tránsito Si vamos al artículo 96 Que son las normas Para los motociclistas Solo hay 4 numerales Pero si vamos Al código de tránsito Del señor Bitter Hay un texto Que está entre paréntesis En ese mismo artículo 96 Que dice Artículo modificado Por el artículo 9 De la ley 2251 De 2022 Y aquí no hay 4 numerales Como en el anterior Código de tránsito Si no hay 6 Y el quinto dice Lo que expliqué Acerca de lo de la placa En el casco Les invitaría A descargar El código de tránsito Gratuito Y actualizado Del señor Bitter Simplemente Escribimos www.senorbitter.com Vamos a la pestaña Formatos Bajamos Y aquí dice Código nacional de tránsito Actualizado Gratis Hacemos clic ahí Bajamos un poquito Esto también se puede hacer Desde el celular Y descargamos El código de tránsito Ya que como para darte un ejemplo No tienes la placa de la moto En el casco El agente o policía de tránsito Te podría mostrar esta resolución Donde te dice Que el conductor Y el acompañante Deberá Colocarle El número De la placa Del vehículo En que se transite Y si es un conductor Que no vio este video Va a caer redondito Pero si es un conductor Que vio el video Pero no tiene El código de tránsito Del señor Bitter Consigo Desde su celular Computador Va a escribir En el buscador de Google Código de tránsito Les va a aparecer este Y cuando quieran buscar En el artículo 96 El número al quinto Pues no lo van a encontrar Pero en el código de tránsito Del señor Bitter Si aparece Donde le vas a leer En todo caso No se podrá exigir Que el casco contenga El número de placa Correspondiente Al del vehículo En el que se moviliza Punto Si te pareció valiosa Esta información Por favor Valórame Apóyame Compartiendo esta información Y siguiéndome Para que te llegue El contenido De primera mano De hecho compañeros Quería pedirles un favor Y es que aunque estoy feliz Por esta placa Que recibí en YouTube Por llegar a 100 mil seguidores Quisiera que me apoyaran Suscribiéndose Gratis En YouTube También Ya que quiero llegar A un millón de seguidores Y recibir una placa Muy parecida Pero de color dorado Es solo Si me quieren apoyar Gracias por el apoyo Y compartir Esta información Gracias por ver el video